La plenaria del Senado fue escenario de un nuevo choque entre la oposición y el oficialismo. En esta ocasión por el ascenso del director de la Policía, Jorge Luis Vargas Valencia, que se da en medio de fuertes cuestionamientos por los abusos y excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública durante las jornadas del paro nacional. Está incluido como sexto punto el proceso final de ascenso de oficiales, de fuerzas militares y de policía. Uno de los oficiales que va a ser ascendido de mayor general a general de la República es el actual director de la Policía Nacional, el mayor general Jorge Luis Vargas. Ya hemos debatido de manera bastante amplia en esta sesión lo que está ocurriendo en el país, el estado de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que tienen sin lugar a dudas en el centro de esos hechos a la institución que dirige el oficial que se pretende promover. Nosotros estamos en contra de ese mensaje a la sociedad colombiana. Y por esa circunstancia creemos que lo mínimo que debería hacer el Senado de la República en las presentes circunstancias, que hay que recordar, entre otros elementos, tiene la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, lo mínimo que debería hacer el Senado es convocar una audiencia en la cual organizaciones de derechos humanos, víctimas y otros sectores de la sociedad puedan pronunciarse frente a ese proceso de ascenso, lo que no es otra cosa que un estímulo, que una promoción en un momento en el cual el señor director de la policía está siendo severamente cuestionado por multitud de hechos que no voy a anunciar y a detallar aquí, pero que incluyen entre otros, ni más ni menos, que el reconocimiento hecho en la noche de ayer por el señor fiscal general de la Nación, diciendo que efectivamente hay acciones de paramilitarismo, fue el término que utilizó exactamente, paramilitarismo urbano en medio de las acciones represivas contra la movilización pacífica de la ciudadanía. Por todas esas circunstancias, señor presidente, senadoras y senadores, con el senador Antonio Sanguino y el senador Feliciano Valencia, miembros de la Comisión Segunda, como yo también lo soy, pedimos que el orden del día se altere y que se incluya como requisito previo, o mejor, como posibilidad de información previa a la votación de estos ascensos, una audiencia que cuente con la presencia de quienes ya he mencionado. Este proceso ya lo vivimos en Comisión Segunda, con los mismos firmantes, con la misma proposición, y nosotros hemos sido claros en varias cosas. La primera es el proceso de ascensos de la fuerza pública, es un proceso reglado por la Constitución, por la ley y por decretos. Nosotros hemos jurado cumplir la Constitución y la ley. La Constitución establece el derecho al buen nombre, al debido proceso, y nuestra obligación es aprobar o no los ascensos de acuerdo a un proceso ya establecido. Aquí bien lo dijo quien miente, se dio en la palabra. Debates sobre este tema se han dado muchos y seguramente se van a seguir dando. Audiencias han hecho y seguramente las van a seguir haciendo, pero no está bien que pretendan nuevamente hacer en plenaria lo que hicieron en Comisión, que fue alterar un proceso reglado. Espero que los senadores no manipulen, como lo hicieron con el video de esa sesión, que usaron para hablar de una supuesta burla a las víctimas que nunca existió. Esperemos que esta vez por lo menos sean más leales y respetuosos en el debate. Pero lo que yo quiero dejar claro aquí es, aquí hay un proceso reglado por la Constitución, la ley por decretos, un proceso que ya se viene surtiendo. Aquí ya se han dado debates y se van a seguir dando audiencias y las van a seguir haciendo. Lo que no está bien es querer alterar un proceso, amañarlo y la otra cosa es, precisamente ellos pueden votar. Si están en desacuerdo, simplemente pueden votar negativo el ascenso, pero no está bien que quieran venir a manosear la Constitución y alterar un procedimiento. Además, aquí hay una cosa clara. Los soldados y policías de Colombia son ciudadanos colombianos, con deberes y derechos como los ciudadanos colombianos. Y el debido proceso y el buen nombre también son derechos de los soldados y policías de Colombia. En ese sentido, señor presidente, nosotros tenemos una proposición donde solicitamos que se cambie el orden del día para votar de manera inicial en ese orden del día los ascensos de la fuerza pública. Este, entre comillas, espectáculo lo vemos cada vez que hay ascensos de los generales. El trámite de los ascensos está en la Constitución y en la ley, está arreglado. Aquí no hay que inventarse nuevas argucias para impedir o por lo menos manchar el nombre de un general que va a ascender como en este caso se presenta. Nosotros, o se pretende, nosotros, yo lo he reiterado en este Congreso, no somos jueces para juzgar a un alto oficial, en este caso el director de la policía. La labor y la función del Congreso, del Senado de la República, es tramitar un ascenso que presenta el presidente de la República y el ministro de Defensa. Este trámite ya surtió en la Comisión Segunda y este mismo debate se dio en la Comisión Segunda sobre este mismo punto. En la reglamentación no aparece nada distinto a lo que estamos haciendo. Ahí no aparecen audiencias ni aparecen juzgadores adicionales a los que institucionalmente tienen nuestra Constitución y la ley. No podemos permitir que se manche el buen nombre de la policía, de un oficial, en primer lugar, del director de la policía. Ni se le puede juzgar al director de la policía por hechos que presumiblemente hayan cometido algunos de los miembros de esa institución que están siendo investigados esos hechos. El odio a la policía, señor presidente, ya ha tenido consecuencias honestas en estos últimos días. No podemos permitir que el trámite de los ascensos se manche, se altere por circunstancias que no están en la Constitución y la ley. Si hay algo contra los generales o contra un general en este caso, contra el director de la policía, que se tramite a través de los canales oficiales de la justicia para que sea ella la que se pronuncie. Pero no nosotros. Nosotros no podemos prejuzgar, no podemos juzgar a un general, no podemos manchar el nombre de un general de esta manera. Sí, aquí se... con voz altisonante, casi que histérica, se lanzan apreciaciones contra quienes no participamos del gobierno de una manera incluso que el presidente mismo de la corporación debería corregir, que manoseamos la Constitución. Nosotros, ¿qué hicimos la Constitución? La manoseamos porque queremos defender derechos humanos. Imagínense. Porque queremos que se haga un juicio de responsabilidades. Si es que esa es una de las esencias de cualquier parlamento en el mundo, por lo menos del mundo democrático. Bueno, he escuchado tres intervenciones diciendo que este Congreso no puede juzgar. De hecho, sí juzga en algunas competencias. Pero es que aquí no se trata del juicio en la instancia judicial, ni disciplinaria, ni fiscal. Aquí se trata del juicio de responsabilidades. Ni más ni menos lo que pretenden este tipo de congresistas es que el Congreso se censure a hacer un juicio de responsabilidades. Y es lo pertinente. ¿En qué tipo de sociedad se matan 80 jóvenes y no se hace un juicio de responsabilidades? Explíquenme ustedes. ¿No fue precisamente este gobierno el que decidió suspender las relaciones diplomáticas con Venezuela porque el gobierno venezolano mató decenas de jóvenes en manifestaciones? ¿No fue esa la excusa? Porque si me equivoco, corríganme. Si es que acaso fue porque unas multinacionales del petróleo bendecidas en Colombia no fueron bendecidas en Venezuela. ¿Esa fue la razón? ¿O fue por la muerte sistemática de decenas de jóvenes? Que si lo fue la muerte sistemática de decenas de jóvenes, ¿cómo es que nosotros sí podemos hacer un juicio de responsabilidades y cesar relaciones diplomáticas ante un régimen extranjero y no lo podemos hacer al interior del país? ¿Hay alguna diferencia entre los jóvenes? ¿Es que aquellos jóvenes no podían ser asesinados pero en cambio estos, los de Colombia, sí? Es una pregunta que cualquier congresista debería hacerse. ¿Qué es ser congresista en Colombia? ¿Para qué se siente un congresista en estas sillas? dirán que para hacer leyes pero es también para hacer juicios de responsabilidades. El juicio de responsabilidad no tiene una consecuencia jurídica, indudablemente, de eso no estamos hablando, pero el juicio de responsabilidad sí tiene una consecuencia política y de eso es que se trata la política. Claro que aquí hay que hacer un juicio de responsabilidades si hay que miles de jóvenes detenidos arbitrariamente. Se lo demuestran todos los días los medios de comunicación cuando esos jovencitos y jovencitas salen libres por detención arbitraria. ¿Eso qué significa? Que fueron capturados ilegalmente por el Estado. Miles, miles. No estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de que sistemáticamente se está deteniendo jóvenes porque protestan y resulta que ese es el síndrome no de una democracia sino de una dictadura. Y hay 70 mutilados, mutilados, señores congresistas, piensen qué pasaría si sus propios hijos fuesen mutilados por un miembro del Estado colombiano. Y hay 80 asesinados y hay decenas abusados. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? Iba a utilizar la palabra ladino, pero ladino es una palabra profundamente racista que hay que exterpar de nuestro uso. hay que ser muy sin corazón, hay que tener demasiado ser sin alma para pedirle a un Congreso de la República que no haga un juicio de responsabilidad cuando han muerto 80 jóvenes. Eso nunca había pasado en la historia. Claro, me dirán es que los mataron en casos aislados. Es que el número no es así. Es que, miren, la contraparte, también hay cantidades de ventanas rotas, de vidrios desplomados, quizás, pero eso no puede impedirle al Congreso de la República hacer un juicio de responsabilidad a una institución que es responsable en general de la muerte de 80 jóvenes en Colombia. Han manchado de sangre el uniforme. Y eso tiene unos culpables concretos individuales. El fiscal debe dar cuenta, no la justicia penal militar, el fiscal debe dar cuenta. pero eso también tiene unos responsables políticos. Y ahí va el juicio de responsabilidad. ¿Quién es el jefe de la institución que permite que su institución se manche de sangre de jóvenes inocentes solo por protestar? ¿Quién es? ¿Quién es el ministro que permite tamaña bellaquería contra los derechos humanos y contra la constitución del 91? Lo primero es decir que aquí la oposición no necesita pedirle permiso al partido de gobierno para actuar. Aquí no nos van a decir lo que debemos hacer ni cómo debemos proceder los senadores afectos al gobierno y a los ascensos hechos de esta manera. No solamente podemos presentar una vez sino las veces que consideremos necesarias las proposiciones que creamos nosotros son en este momento no solamente procedentes sino imperativas. Segundo lugar no es cierto que contra el general Vargas no haya acciones penales. Junto a organizaciones de derechos humanos hemos llevado ante la Corte Penal Internacional más de 3.400 hechos violatorios de derechos humanos y que no lo haya en Colombia todavía lo único que muestra es que hay un sentimiento de impunidad absolutamente desvergonzado porque el señor fiscal general que reconoce que hay paramilitarismo como lo dijo ayer con todas sus letras pues debería abrir de oficio las investigaciones que corresponden cosa que no ha hecho. Y lo tercero que quiero señalar efectivamente con los senadores Sanguino y con el senador Feliciano Valencia hemos presentado una acción de tutela y esta votación si es que se llega a hacer de los ascensos violará los derechos de las víctimas ante una acción judicial que está en curso así que simplemente quiero dejarlo ahí como una constancia pero además va a señalar lo siguiente no es cierto es una mentira impúdica que exista una norma que prohíba al Congreso de la República hacer continúe senador Iván Cepeda reitero es una mentira que no que exista una norma que prohíba al Congreso de la República realizar este tipo de audiencias eso no es cierto y eso es lo que vamos a pelear ante los estados judiciales si es que la votación del Congreso va en un sentido contrario a lo que propone de pronto no alcanza el tiempo para tratar de aclarar varias mentiras que aquí se han expresado lo primero que los colombianos deben tener claro es que aquí la fuerza pública no sale a asesinar jóvenes porque protesta en Colombia el derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional que se respeta al día de ayer nosotros llevamos 12 mil 788 actividades entre ellas más de 3 mil bloqueos la fuerza pública ha intervenido en una mínima parte de estas actividades cuando ha sucedido vandalismo violencia y terrorismo que constitucionalmente ellos están obligados a repeler aquí se habla de unas víctimas pero no de todas las víctimas y cifras traen muchas las cifras oficiales dicen que son 18 civiles fallecidos dos miembros de la fuerza pública asesinados 1.108 civiles heridos y 1.283 agentes de nuestra fuerza pública heridos no instrumental dicen más a los jóvenes no los instrumental dicen y aquí nadie les ha dicho que no pueden hacer audiencias las han hecho todas y las seguirán haciendo nadie les dice que no pueden hacer juicios políticos los han hecho le hicieron moción de censura al ministro en el senado y en la cámara y cada que quieran podrán seguir hacerlo nadie se los está vetando lo que no podemos permitir es que un proceso que está claramente reglado por la constitución por la ley y por decretos se alteren por caprichos aquí hay una obligación de cumplir un proceso reglado que además la corte constitucional en sentencias ha manifestado que deben ser respetadas bien senadora paola holguín continúe por favor y la propia corte lo ha dicho aquí no se puede quitar los derechos a honores y ascensos a los miembros de la fuerza pública por capricho aquí alguien habló del tema de venezuela si se rompieron relaciones con una dictadura que viola que acabó con la democracia con los derechos humanos y que masacró ese no es el caso de colombia colombia es una democracia una democracia con instituciones no una dictadura como la de venezuela y aquí si hay capturas 1290 en flagrancia y 72 por requerimiento judicial y ojalá por todos los hechos respondan quienes tienen que responder por ejemplo por los daños por el asesinato de los dos miembros de la fuerza pública por los miembros de la fuerza pública heridos y por el asesinato